El pugilista Diego Andrés Ruiz Aguilar ha tenido un crecimiento abismal en lo que va del año, ya tuvo la oportunidad de representar a Durango en las eliminatorias rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023. Día con día se mantiene entrenando en el gimnasio Elomen bajo la tutela de Armando Germán. Una experiencia muy buena, muy bonita la verdad, ya que me he estado preparando mucho para cumplir mis objetivos en lo que viene siendo todo el transcurso de los Juegos Nacionales Conade. Ha pasado un mundo, ¿no? De aquella vez que platicábamos 5 peleas y ahora 17 ya. Ah, sí, sí, hemos avanzado mucho, ya somos de hecho peleadores clasificados, hemos avanzado poco a poco y gracias a ellos la mayoría van a ganar. En los récords ahorita acabo de salir 12 victorias y tengo 5 derrotas. ¿Qué te dice la familia de tu crecimiento en este deporte? Que le siga echando muchas ganas, que vaya con todo, que me discipline mucho, darle gracias a Dios por toda la salud que me da para seguir en esto y siempre agarrado de la mano de la humildad. La verdad yo quiero el boxeo, para mí es un deporte que amo mucho y me gustaría y lo quiero y sé que lo puedo cumplir, hacerlo un estilo de vida. Ahorita entreno en el gimnasio Elomen, mi entrenador es Armando Germán y Germán Bautista. ¿Tu familia qué decirle por todo el apoyo que te brinda? Que la verdad muchas gracias por estarme apoyando mucho en este camino, ya que es muy duro, pero nunca me dan para atrás, siempre me apoyan, me dan muchos ánimos, me animan a seguir adelante en este bonito y hermoso deporte. Oye, ¿y la escuela? ¿Cómo vamos a la escuela? Uh, pues nada, no, vamos demasiado bien la verdad. Gracias a Dios ahorita vamos muy bien, acabamos de pasar a prepa y vamos demasiado bien la verdad.